Hola, ¿qué tal? Te saluda nuevamente Antonio Zambrano, desde aquí Agramún, Lérida, España. Recuerda que abajo encontrarás un enlace y con él te llegará información y podrás saber qué es la familia Huazanga y encantadamente seré tu mentor. Estoy en el reto número 30 y en este reto te quiero comentar qué es tomar acción masiva en Internet. Es una palabra que se repite continuamente, tomar acción masiva y muchas personas creen que es tomar acción unos días o una temporada y la magia va a suceder y no va a ser así. Tienes que tomar acción continuamente durante un largo tiempo y quizá dure toda tu vida de Internet Marketer. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cada día tienes que estar dispuesto a hacer vídeos, a hacer artículos, a hacer posts en las redes, a estudiar cosas, a leer libros y a muchas cosas que tiras enfrentando en Internet. Si no tomas acción masiva, lo que está muy claro es que en la línea de tiempo vas a dejar de ganar mucho dinero encima de la mesa. Es algo vital en Internet tomar acción. Por lo que con este vídeo, hoy sin muchas ganas de hacerlo, lo tenía que hacer. Es ya unas horas altas de la noche, pero lo he hecho. Lo he hecho porque mi misión es tomar acción masiva diaria y eso es lo que me está dando resultados en Internet. Desde aquí te invito a que tomes acción, a que hagas clic en el enlace que encontrarás abajo y trabajemos juntos en este terreno, trabajemos juntos en Guasanga y te puedo asegurar que con Guasanga y tomando acción masiva conseguirás grandes resultados. Desde aquí España se despide tu amigo Antonio Zambrano. Nos vemos en otros vídeos.